Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Leyendas Pokémon Arceus He tenido un problema Y es que, he empezado el episodio anterior He estado grabando, no sé, llevaría 10 minutos a lo mejor Y me he quedado sin espacio en el ordenador Por tanto, ese archivo lo he perdido, maravilloso Eso de que cuando te quedes sin espacio En vez de cortarte la grabación Te lo corrompe al archivo Y te quedes sin archivo es maravilloso, es algo que me encanta Es algo que me encanta En lugar de parar la grabación y guardarte lo que llevas hasta ese momento Coge y te deja el archivo corrupto Bueno, eso es una maravilla Bueno, ¿qué he estado haciendo? Pues mira, os he enseñado un par de evoluciones Había enseñado un par de evoluciones Y había enseñado lo que había capturado Había capturado un Infernape Alpha Había capturado un Standler Alpha Que ahora lo veremos Había capturado un Combi Shiny Un Cricket Total Alpha Y no sé qué más Creo que algún Alpha más se había atrapado yo por ahí Un Geodude, creo Sí ¿Y qué he hecho durante el episodio? Eso lo había hecho entre episodios, ¿vale? Durante el episodio pues he evolucionado dos Pokémon Uno es el Standler Alpha Y otro es Quilfist He capturado un Lumineum Alpha Que hemos encontrado viniendo hacia la zona del volcán Que es en la que estamos ahora mismo He atrapado un Quilfist Alpha Que ya lo meteremos al equipo en algún momento Y poca historia más, la verdad Estaba aquí sufriendo porque no tengo pepitas Para fabricar Ultra Balls Pero mira, aquí tenemos a Overquill Es una pena que no vayáis a ver el momento de evolución Pero mirad, está guapo Ahora lo saco, ahora lo saco y lo veremos Y después lo que decía En el episodio anterior evolucionamos a Standler a Weirdia Pero he capturado un Standler Alpha Para tener un Wildier Alpha Y con Quilfist lo mismo Hemos evolucionado a este Pero ya he capturado un Quilfist Alpha Que ya para el siguiente episodio pues Probablemente sea un Overquill Nuevo Pokémon, nuevo Pokémon Overquill Aquí lo veis Evolución de Quilfist de Hisui Y la verdad que está guapo Está guapo Más allá de eso, bueno, pues he creado pociones Revivir, no sé qué Y hemos venido hasta el volcán Eso es todo lo que os puedo enseñar Hemos venido hasta aquí hasta el volcán De momento no he hecho nada Simplemente he llegado al volcán Erio me ha dicho que tenía miedo Y que fue salido delante En fin No hay más historia Y esta es la ubicación del Quilfist El Quilfist Alpha Poco más Estamos en la isla del Cuperfuego Y ahora iba a intentar atrapar al Magmar este, ¿vale? Entonces para atrapar al Magmar Quería tirarle un cebo ¿Vale? Ultra Gol, Ultra Gol ¿Vale? Hemos dado un cebo Un cebo de setas No me lo puedo creer, tío Mira que estaba en buena posición parecida para atraparse Vale, le he dado un cebo de setas Porque por lo visto el cebo de setas es para Pokémon con atributos de dragón y no sé qué historias Tú no me digas que No me digas que te ha pillado muy lejos No, 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 lo he visto, lo he visto Lo he visto, tío Pues estaba muy verde para atraparse ¿Ha desaparecido en serio? ¿Ha desaparecido en serio, tío? Joder Bueno, como veis Mira, aquí está Aquí está Aereo Aquí está con los otros Y... No, había atrapado también Uy, de verdad Había atrapado también un gastrodón Del mar del este, creo que es Que es el azul Y ahora estoy intentando atrapar a este Magmar De verdad, Magmar, hijo Tío, está muy verde Está muy verde para atraparse Atrápate, claro Atrápate y no me toquen más los huevos Magmar atrapado, chicos Vale Vale, 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 vale Vamos a avanzar Me queda un ultrabol Necesitamos pepitas Al grabar este Al grabar este Me lo voy a cargar, eh Me lo voy a cargar Porque si no Va a venir a atacarme la Mi Va a venir a atacarme la Mi Si no, si no lo mato Eh... Hoja aguda Hacemos el estilo rápido, ¿vale? Que esto vale para la Pokédex de Lilligan Pero Lilligan, ahí está Pum, le voy a meter un por cuatro Y lo voy a matar Venga, chao Tengo que grabar Mira, un Magby Es un Magby alfa No, no Alfa, ¿no? No, no aparecía No aparecía Vale, por aquí hay más Magmar ahora Y hay más historia Pero... Pero yo no tengo pepitas No tengo pepitas Y sin pepitas no tengo ultrabol Y si no tengo ultrabols Pues casi que Esta gente no se va a atrapar Eh... Si mando un Pokémon En vez de cogerlo yo Coge más No, no coge más Coge lo mismo Vale Pues... Ojo Ojo Llegamos a la zona de Uh, la zona de Arcanine Mira, mira, mira Ahí está esa gente Con el Growlithe Vale, vale, vale Nos vamos a tener que enfrentar A esa gente probablemente Estas son las tres malezas Vale, si son las tres malezas Bueno, voy un poco tocado Como veis Si son las tres malezas Tendrán un poco ¿Dónde tipo planta? Tendría sentido, ¿no? Vamos con Cleavor Por si hay que combatir ya Pero esta es la entrada A una zona de... De los señores, eh Los Pokémon señores Y esto no sé si será... Pues esto no sé si será La tumba del Arcanine A ver No me extrañaría Aquí se ve el volcán El volcán se ve... PlayStation 1, eh El volcán es PlayStation 1, eh Arena del Magma, chicos Ah, bueno, espérate Que igual hay que enfrentarse a Gengar Espérate que igual hay que enfrentarse a Gengar Ya me ha sentido eso, ¿no? Voy a curarme Voy a curarme Porque total Lo que me hubiera si esto Tampoco se usa en otro momento Lo usamos aquí Y... Vamos a curarnos Hiperpoción Om 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 Ebon Y... Udra, pues también Venga, pues ahora Udra Udra también Vale, chicos Voy con... Si es Gengar Vamos a curar Que tiene ataque a ese tipo psíquico Super eficaz contra el Gengar Y además ese tipo normal No me puede atacar con Fantasma Que es super eficaz contra el psíquico ¿Cuántas veces voy a tener que repetir esto? Venga, evoluciona de una vez Ah, sí ¿Tú te crees que el Pokémon va a evolucionar? Sí, aparte de la magia Se supone que el Pokémon va a evolucionar Cuando tienen el coraje suficiente Para venir a esta isla Y afrontar su calor Nos hemos informado bien Que te vuelvan más fuerte ¿Es que estás chorto? No creo yo que el Growlithe Vaya a evolucionar así ¡Eh, Growlithe! ¿Otra vez tú? ¿Es que no te caes a desaguar en la fiesta o qué? No os preocupéis Que estoy a punto de hacer que se vaya por donde ha venido ¡Ao Madsnow! ¡Enséñale quien manda aquí! ¡Hostias! ¡Ao Madsnow! ¿Vas a sacar a Bo Madsnow aquí en un balcán? ¡La falsa inverna! ¡La falsa inverna! ¡Saca a Bo Madsnow! Eh, pues hostias ¡Wildear aquí! Bueno, a ver, podemos... Alguna cosita podríamos hacer ¡Hostias! Es más grande el Wildear que a Bo Madsnow ¡Oh, mira! Es que el Wildear es una locura El Wildear es una locura Vale, vamos a hacer una paz mental en estilo rápido Hacemos una paz mental Nos potenciamos aquí un poquito Y ahora le metemos a una buena hostia Ahí está, ofensiva y defensiva aumentadas Energy Valar Pues quita, eh Quita para haberme subido yo las cosas, eh Vale, ¿Wildear en qué habíamos quedado? ¿Wildear es más...? Vamos a ver estadísticas un segundo Eh... Estadísticas Físico especial prácticamente igual, eh Prácticamente igual físico que especial Vamos a tocar con un paranormal Que tiene 100 de precisión Eh... Si hago uno rápido, no Si hago uno rápido va a ser lo mismo Y si hago uno fuerte va a ser el mismo... Los mismos turnos Así que voy a hacer uno fuerte Ahí está el paranormal ¿Se queda un país en serio? Se queda un país en serio, tío ¿Era necesario? ¿Era necesario? Bueno, vamos, no Venga, para tu casa Venga, compadre Lo que me faltaba ¿Cómo he podido perder? Pues ha perdido Ha perdido Bien, ahí está Sube de nivel Wildear Perfecto Con el calorazo de Volcaos No tenía todas las de perder Ganar así no tiene ningún mérito Que lo sepas Te parecería bonito obligarlo a combatir En esas condiciones Menudo abuso que estás hecho Pues es eso tú La que lo ha hecho combatir Durna Toxicroak En madurna de veneno Hasta las cejas A este me tomen todo ¿Ojo? Sí, 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 sí Que viene Que viene seguido Toxicroak Vale Por la gira Ortiga te desafía Si puedo atacar yo antes Casi que me voy a cargar De un golpe Veneno, lucha Le metemos un por cuatro ¿Ataco yo antes? Dime que sí Dime que sí No 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 pierdo con el veneno Vale, no pierdo con el veneno Vale, vale, vale Vale, vale Pues Paranormal Fuerte Y aseguramos que Ese Toxicroak No aguanta No aguanta así de coña Venga Pa' tu casa Buena, we're there Bien jugado Venga Venga Buah Nunca me perdonaré Por haber perdido Contra semejante pingada Pero bueno ¿De qué vas? ¿De qué vas a flipar? Perderme la urticaria ¿Sabes por qué Si no tengo jugado A tu querido equipo galaxia? Porque me tiene muy harta No he hecho más que causarme problemas Desde que me marché de ganto En busca de un futuro mejor Me pienso desquitar contigo Pues mira Pues nos vamos a enfrentar a las tres Y ojo que esta tiene dos Pokémon Por ejida jara Y uno de ellos será Gengar Raidon Hay que cambiar, eh Hay que cambiar, hay que cambiar Vale, ataque yo antes No, pero aunque ataque yo antes No creo que le va a andar el Raidon De un golpe Lo dudo Vamos a sacar a Lirigan Ojo Lirigan Vamos con Lirigan Ojo aguda Y ese Raidon Y ese Raidon no va a aguantarlo Si le hago uno rápido Nada, si le hago uno rápido Tampoco va a cambiar mucho Yo creo que lo mato igual Lo mato igual que uno rápido O no, eh Igual aguanta, eh Que Raidon tiene una defensa física Se me ha quedado un PS, tío Es que esto es una broma, güey Bueno, por cierto me ha hecho Terratemblor que es una mierda Otra hoja aguda en estilo rápido Lago en estilo rápido Ya que estamos Y va subiendo por la Pokédex de Lirigan Ahí está Raidon Al carrer Si lo llevas a ver Que no iba a morir de un golpe En el primero le habría metido un ¿Cómo se llama esto? Un Una danza de estas de Lirigan Ojo que Gengar entra Y me mete una hipnosis Y carga tóxica Bueno, vamos a ver ¿Por qué Gengar me acaba de hacer un doble golpe? Es que estas cosas yo no las entiendo, tío Bueno, me ha hecho estilo rápido en la hipnosis, ¿no? Pero es que aunque haya Es que no sé En función de que va esto De que Hay veces que haces estilo rápido Y si puedes hacer dos turnos seguidos Hay otras veces que no No sé si va en función de las velocidades Yo no sé en función de que va No tengo ni idea, de verdad Es que no tengo ni idea No me entero Yo no No, no, no No me entiendo A ver, voy a sacar a Typlosion Y en principio me toca atacar a mí Está al 35 el Gengar Lo debo montar de golpe Marcha espectral Vamos a hacer en la marcha espectral Lanza y numerar el bolo de fuego Vamos a verlo, tío Es el ataque de Typlosion Vamos a verlo Mira, ahí van Ahí van esas bolas De fuego Fantamales Ya está Fin de combate He bajado demasiado la guardia Sí, eso será ¿Y ahora qué? ¿Pero qué? ¿Hemos perdido las tres? Tranquilo, hermano Hay cura de bombas No hay también El Toxicroak de ortiga Podemos seguir intentándolo Hasta que nos quedemos sin pociones Ojo Ojo Viene el pequeño Brauliff ¿Ah? ¿De dónde ha salido este retango? Te creo muy valiente Para un clenque que eres, ¿eh? Déjale encortear de una vez Cuento contigo, Toxicroak Ya sé que no te gustó mucho colado Pero ¿qué le vamos a hacer? Adelanta, vamos, no Decente Brauliff No eres rival para ellas Nina, ¿qué hacen aquí? Pensaba que usted y el otro Brauliff Nos esperaría de la costa Esa era mi intención Pero este pequeño Se ha lanzado al mar de repente Y nada que te... Y nada que te nada Hemos terminado la isla Sí, venga Va a venir nadando el Brauliff Desde la otra punta Siendo fuego roca Y claro ¿Se ha lanzado al mar? El mismo mar que le ha rebotado Lo ha oído a su padre El antiguo señor Quería que le daba pavor el agua Está echando un par de huevos El Brauliff ¿Qué van? ¿Quién grita Can? ¿Arcane? ¿Cande? 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 ¿Y si? ¿Ojo? 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 Que está evolucionando el Arcane ¡Ojo! ¡Vamos a ver el Arcane! ¡Yesui! ¡Oh! Está guapo, ¿eh? ¡Oh! ¡Ostias! Está guapo para presentarte al Arcane ¡Ostias! Está muy guapo Está muy guapo, ¿eh? Como te lo ha presentado ¡Oh! ¡Chicos! ¿Por qué evolucionando el Arcane no era? ¿No es justo? Pues sí, sí es justo Sí es justo Porque me van a reventar ¿Qué está pasando? Esto no me gusta un pelo ¡Ojo! ¿Qué está pasando aquí? ¿Tú, tú, 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 tú ¿Tú qué es? ¿Tú qué es? ¡Hostia! ¡Ha caído un rayo! ¡Hostias! ¡Hola! ¡Hola! Arcane, ¿qué tal? Eh... Voy a tener que calmarlo yo, ¿verdad? ¿Eh? ¡Cuidado, nina! ¿Quién está gritando? Nine Antes se ha gritado Khan Ahora Nine Hay un Arcanine por ahí gritando ¿Qué ha pasado? No entiendo nada Otro de esos rayos misteriosos La historia se repite una vez más Se ha vuelto furioso Igual que los otros Pokémon señoriales Tendría que haber hecho caso a mi intuición Y mantenerme alejado de esta isla ¡Ay, madre! ¡Crio cagón! ¿Qué hace por eliminarlo a la fiesta una vez más? Todo por culpa de ese chucho escuchimizado Al que le ha dado por evolucionar Nuestras vidas son nuestro mayor tesoro, chicas Así que retirad Venga, iros a quedarnos Quieros aquí ya habéis molestado suficiente Voy a ir aquí ahora mismo La culpa de todos esos puestos Y a nadie más Estoy viviendo esa opción Me pregunto ahora mismo, nina Si nos quedamos aquí Arcanine nos ha dado picadillo Tenemos que darnos prisa, José Ángel Bueno, nos vamos a ir de aquí Porque habrá que preparar El nuevo cebo ahora Para este Arcanine Nini ¿Qué podemos hacer para calmar a Growlithe? Bueno, Arcanine, mejor dicho Aunque esté furioso Sigue siendo bien pequeñín Mi deber como guardián es cuidar de él Pase lo que pase Siempre hay que calmarlo ¿Te ocurre algún modo de calmar La repentina furia de Arcanine? Sí Como hemos hecho con los otros Tirándole cebos con su comida Bueno, calma esfera, sí Necesitamos calma esfera ¿A qué se refiere, doña Nancara? Tu deber es cuidar de Arcanine Ni el mío cuidar del clan Perla Por algo soy la jerarca La primera vez se lo he pasado por alto Pero no vuelvo a llamarme por ese apodo Se lo ruego Como bien ha dicho usted La jerarca del clan Capaz de recorrer la inmensidad de Hisui Al hombro de un Pokémon Invocado por la flota celestial Por eso lo concedieron al título Esta es la primera vez Que nos vemos en la carga De un señor enforicido Así que ya sabemos De sobra qué hacer Para que se cambie Fabricar calma esferas Con su comida favorita Y lanzárselas Desde una distancia prudente O sea, es todo el aspecto, ¿verdad? A eso estamos Si es la comida favorita de Gros Y lo que necesitamos Yo siempre llevo una poca encima Por ahora será como premio Cuando me ayuda a cocinar El cebo de los Skulelion Con sus llamas Mi querido Don Elio Usted siempre está en todo Gracias a usted Tendremos las calmaferas Que necesitamos En una rica y cerrada de ojos Gracias porque pensaba Que me iba a tener que ir a buscar O hacer tiempo O algo A nosotros ahora pues Mejor así, ¿eh? Porque pensaba Que iba a tener que hacer tiempo Y todo la pesca Y bien, bien Mejor si es así Las calmaferas están listas Avísame cuando estés preparado Para intentar calmarlo Estaría bien que me curase alguien Me vais a curar, ¿no? Yo voy a tirar para adelante Entiendo yo que aquí me van a curar Vale, el Arcanine es fuego roca Es fuego roca Algo de agua sería brutal Bueno, Overkill tiene cosas de agua Tira para cola Y si no, el Gudra tiene también Hidrogomba ¿No sabes que crees que podrás con él? Yes Aunque se haya convertido en un señor Ver a mi pequeño Arcanine Sufrir de esta poza forma Me causa una gran pena Gol, José Ángel No puedo hacer más que confiar en ti Ten mucho cuidado, te lo ruego El anterior señor Solía pararse a concentrar la luz Antes de liberar un devastador ataque Vale, concentra la luz Antes de liberar un ataque Recuerda que mientras esquivas No recibes daño Que por cierto Me gustaría saber Que son esos gritos de Arcanine Que se han escuchado por ahí ¡Ojo que viene el Arcanine! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Señor de las Islas! ¡Arcanine! ¡Hostia, es que guapo el Arcanine, tío! ¡Buah, está guapísima el Arcanine de si subí, eh! ¡Quiero uno! ¡Quiero uno! Aunque sea fuego o como triplos No da igual ¡Quiero uno! ¡Hola! ¡Hola, buenas! Vale, dice que se para A concentrar un ataque ¡Hostias! Vale, 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 vale ¡Poyó! Que lo tenía encima Vale, vale, vale Vamos a cogerle distancia Vamos a cogerle distancia Ahora sí Vale, vale, vale Le pillo, le pillo ya Le pillo ya como se mueve ¡Hostias! ¡Hostias! Me lo ha comido Vale, cuidado también con el Claro, cuidado también con la lava ¡Uy, eso que es, eso que es! Saca un poco en combate ¡Uy, no me ha dado tiempo! ¡No me ha dado tiempo! ¡No me ha dado tiempo! No estaba preparado yo No estaba yo preparado Para sacar un Pokémon De todas formas Tampoco te creas que sale tan rentable El Pokémon, ¿eh? Porque mira como le bajo Con las calmaferas Estoy en un punto En el que no sé si puede darme Estaba ahí en un punto Que yo creo que no podía darme ¿Vale? 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 Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Venga, arcanaín! ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? O sea, eso sí Ha dejado un Un círculo de fuego aquí Que terrible Vale, no va a hacer ni falta O sea, me ha dado Ojo, 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 ojo Que la está liando aquí, ¿eh? Ojo que la está liando aquí Ojo que la está liando aquí Pero no llego No llego y ahí hay un círculo de fuego ¡Hostias! ¡Uf! Vale, estoy a punto de morir Hostias, pero es que casi me mata Pero es que había un círculo de fuego ahí No podía pasar Para detener su ataque ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uf! Vale, he esquivado hacia él Es irónico Si me quedaba ahí Parecía que no me daba Al mismo tiempo que Lanzándome hacia él Estaba esquivando O estaba Evitando recibir daño Eso ha sido un sinsentido Eso ha sido un sinsentido Pero la mecánica del juego es así Y había que aprovecharla Chicos, hemos calmado a arcanaín Sin entrar en combate con él No hace falta entrar en combate con él Y ahí está Hostias, es bastante grande Es bastante grande Y es bonito, tío Es bonito el arcanaín Con mayor pelaje que el original ¿Eh? El oficio del espacio temporal Está absorbiendo la extraña luz Que desprende arcanaín Ahí está Está guapo, tío Si el arcanaín pequeño Ha evolucionado a este pedazo de arcanaín El growlis pequeño Ha evolucionado a este pedazo de arcanaín El growlis grande No me quiero imaginar, ¿no? Arcanin te ha entregado la tabla llama Ahí está Otra de las tablas Me pregunto que habrá Al otro lado de la fisura ¿Veis? Un arcanaín gritando ¿Habéis oído eso? Me ha parecido oír los gritos de dos arcanaín ¿Sí? ¡Eh! ¡Escima del volcán! ¡Ah! Como lo han ocultado Ya veo Growlis digo Arcanaín, señor de las islas Ambos tenemos un papel que desempeñar Y para ello nuestros caminos han de separarse No te preocupes Estás vuelto fuerte Muy fuerte Mucho más que yo mismo Tenemos deberes que cumplir Tú como señor Y yo como guardiana Ahora vete Señor de las islas Pues hay otro arcanaín aquí, ¿eh? Pues no sé si igual Podré atraparlo yo al otro O un Growlis, tío O algo Este ¿Juraría haber oído el grito del anterior señor? ¿Soy el único? ¿El grito del anterior? Vamos a ver ¿El anterior no había muerto? No, a ver El anterior no puede ser, ¿no? Si el anterior no había muerto O se ha hecho el muerto Para que su hijo crezca Y le releve Uy, uy, uy Me estoy perdiendo con la trama, ¿eh? Me estoy perdiendo yo aquí con la trama, ¿eh? ¿Qué cosas tiene, don Erio? No bromeo con estas cosas, se los ruego Imagínese si ahora empezase a oír fantasmas Yo Que yo soy asustadizo de por sí No se preocupe Le estaba tomando el pelo Yo también he oído al señor Arkane De antaño Quizá ha estado hablando por su hijo Junto a mí todo ese tiempo Señor Ángel, no tengo palabras Para agradecerte el haber calmado a mi pequeño Al nuevo señor ¿Me dais un último favor? Cuida de Nácara por mí Ok Yo cuido, yo cuido de Nácara Vamos, don Erio Es hora de regresar Venga Regresemos Pues entonces hay dos Arkane Ahora aquí dos Al señor antiguo Que ha querido dejar de ser señor Y ha forzado a su hijo a serlo Bueno, está bien Está bien el tema Ángel Que no lo he podido hacer más que observar desde la distancia En gran perla todos decían que Lulis nunca llegaría a ser señor Y que Nina no era digna de ser llamada guardiana Y yo Con mi sugerencia de que se centrasen en entrenarlo Lo único que conseguí fue que Nina se enfadase conmigo Me dijo que el clase de guardiana Se lo metería a su Pokémon en entrenamiento tan exigente Cuando las heridas por haber visto a su padre morir Deante de sus ojos Aún no habían sanado Y al final mentira porque el padre no había muerto La zona me faltaba Y por si fuera poco Cuando se ha convertido en el señor de Asil Se hayan furiocido de aquella manera Tampoco he podido hacer nada Las calmaferas, hombre Has dicho lo de las calmaferas Pues no he hecho más que llegar tarde Y hemos tenido que fabricar las calmaferas a toda prisa Este es demasiado bueno, José Ángel No hace falta que se esfuerce tanto en hacer sentir mejor a alguien Tan insignificante como yo Me convertí en jerarca de esta edad Sin tener en mi mente un plan claro De lo que quiero hacer con el clan Perla Mientras ocupe el puesto Cuando me eligieron pensaba que con mantener Las tradiciones y costumbres del clan Sería suficiente Aunque por ello me tachasen de anticuado Tras verte a ti ya no sé más esforzaros tanto He entendido cuál es mi cometido Proteger Hisui a todo costo ¿Sabes lo que me ayudaría a abrir mi mente Y a fortalecerme lo suficiente para hacer esta ayuda? Un combate junto a mi compañero ¿Tenías el honor de enfrentarte a mí de nuevo en el futuro? Sí, claro Una vez más He aprendido a dar la elección gracias a Nina Tengo que agradecérselo También quiero preguntarle acerca de la naturaleza de su relación con Don Erion Además no puedo más con este calor abrazador Es hora de marcharse Bueno, venga Pues claro Pues es hora de marcharse Tú te marchas Y yo me quedo Y yo me quedo A ver, la lava no la puedo atravesar, ¿no? Pero por ahí se puede ir Por ahí se puede ir Oh, por... Una seta No quería tirar una seta Quería tirar un Pokémon Ahí se puede ir Porque tenemos Este guijarro rojo Pero allí atrás hay guijarro negro también Entiendo que aquí no... No, no, no No parece que podamos pasar por este lado Por otro No lo sé Porque a mí tampoco me ha parecido ver más caminos Ah, mira Aquí a la entrada parece A la entrada del... De la isla Voy a evitar al... Al Overquill Porque el Overquill se lo ha ido del equipo Y esta experiencia Que es mínima Que la vaya ganando otro Pokémon Pero la piedra truena ahí, ¿eh? Esto está bastante más oscuro que antes, ¿eh? Pero... Antes Eh... Ah, mira Esto es lo que se veía desde el otro lado Parece ser que es esto, ¿eh? A ver No tengo ninguno capturado con pluma gol No No Eh... Pues no sé cómo... No sé si se podría subir por aquí Ah, sí Se puede subir por aquí Vale Ahí es donde estábamos justo antes ¿Se puede subir al volcán? No lo sé Arriba del volcán está el Arkhani Eso es seguro Uy, ¿esto sube a alguna parte? Voy a seguir este camino No sé No sé si lleva a alguna parte O simplemente bordea Parece que solo bordea, ¿no? Pues parece que solo bordea Pues aquí entonces no hay nada No hay nada más Bueno, aunque ahí estoy viendo Ahí estoy viendo un alma Hostia, casi me mato Hostia, que casi me mato Mira Aquí Nos vamos a llevar esto Pero no hay ningún Pokémon, ¿no? En esta pequeña isla Hay unos cofres ¿Esto son cofres piratas? No se puede coger, ¿no? ¡Uy! Ah, sí, 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 sí Ah, sí, 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 sí Sí que se puede Bueno, pues estaba diciendo Aquí la coña A los cofres piratas Pues, pues A ver, cofres piratas no, pero Pero, pero, hombre Se pueden coger ¿Tengo cebos? A ver ¿Has visto que tengo Cebos nuevos? Cebo de abas Eh, para Pokémon Pájaro o pez Vegetales o rocosos Este es para monstruosos O tributos de dragón Insectos o feéricos A ver Supongo que al Driflum este Driflum este Driflum, no me jodas Que este cebo que te he tirado No vale O sea, que no se había estado tan lejos Está lejos el Driflum Sí, ya está Y ya está Vamos a tirarle al Driflum una Vamos a tirarle una Una a la wall Hazte cinco de estas Hazte cinco de estas Y voy a hacerme las ultra walls Que pueda dar Vale Vale Espérate, espérate, espérate Que claro Tengo que ponérmela Ojo No lo hemos atrapado Driflum Eh, ¿puedo atraparlo? Sí, puedo atraparlo Bueno, ¿puedo atraparlo? Puedo matarlo Voy a matarlo Voy a matarlo Porque es alfa Y los alfa Aunque no los atrapes Te van a dar cosas Aunque parece que me voy a atacar Veinte veces, ¿no? Me ataca una Me baja la ofensiva Vale, maravilloso 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 Vale, si le hago pulso Umbria rápido Puedo atacarlo una segunda vez Vamos, dale Como se nota la bajada de ataque Que me ha echado Pero si yo ahora te meto uno fuerte Te mato Buena jugada, ¿eh? Buena jugada esta Lo que pasa es que es eso, tío Es que no entiendo cuando Porque hay veces que Coges rápido Y si puedes atacar dos veces Hay otras veces que no Eso es lo que yo no termino de De comprender ¿Cuál es el siguiente Objetivo? Eh ¿Es down masculine? Sí, sí Hostias Vale, vale Vale, vale, vale ¿Te puedo tirar un cebo en el agua? ¿Cuál decía que era para abajo Como un de agua? Joder, tío Simplemente me equivoco Con el menú ¿Cuál es para abajo como un de agua? Cebo de aguas Tío, ¿eserio me has visto? Relájate, masculine Masculine, relájate Relájate, hijo Relájate Relájate, relájate un poquito Anda Voy a ir escondido Voy a ir escondido Voy a ir escondido Tío En serio, tío Le he tirado El único cebo que tenía ¿Por que me dejes en paz? Le he tirado El único cebo que tenía Tío, para distraerlo Y ni distracción Ni mierdas Ni distracción Ni mierdas El masculinista Es súper agresivo Voy a tener una vallarata A ver si se la come Se relaja un poquito Vale, tengo una bola pegajosa Tú No tengo más para tirarle No, no parece que tenga más Para tirarle Tengo Ultra Balls Tengo dos Ultra Balls Vale, vamos a intentar Atraparlo en combate Vamos a intentar Atraparlo en combate Chicos Porque va a Skulline Evolucionado por Skullion Otro Pokémon nuevo Y además este es Alpha Y me va a pegar Una hostia tremenda Con el triturar Que además ha sido crítico Tío, qué suerte tienen Con los críticos Es verdad Tienen mucha suerte Con los críticos Tienen mucha suerte Con los críticos A ver Vale Si lo dejo así como está Va a haber un momento En el que me haga doble turno Así Porque sí Porque le apetece Vamos a hacerle ¿Qué le hacemos? Le hago un pulso hombrío Le hago un pulso hombrío Vaya a ser que lo envenene Y lo voy a matar No lo voy a matar Me saca 18 niveles Pero voy a hacer un pulso hombrío Se lo voy a hacer así En estilo rápido Para que no me haga doble turno después Y me va a matar Vale Me va a matar aquí al Overqueer Vale No va a ser fácil atrapar El Basculine No va a ser nada fácil atrapar Y menos cuando antes Ha perdido el Cebo Porque el tío Ha cogido Y me estaba viendo A dos kilómetros Tiene triturar Tiene triturar Y es tipo agua Vale Creo que Lilligan puede estar bien Creo que Lilligan puede estar bien Creo que Lilligan puede estar bien Oja Aguda Probablemente Lo mate Probablemente lo mate Me puedo recuperar Tengo la danza triunfal Y tenemos el puño de renaje Vale Si hago la danza triunfal Voy a hacer la danza triunfal Vamos a subir la defensa Y Defensa y ataque Le voy a aguantar Lo que me haga Que no sé que van a hacer No creo que tenga nada Super eficaz para hacerme ¿No? Me esperaba ya un colmillo hielo O alguna historia No sé Vale Y ahora te hago un puño de renaje En estilo rápido Y espero no matarte Eso es importante Espero no matarte Wow Como se ha quedado Hostia Si me hace el envite este Se va a suicidar Rayo hielo Rayo hielo Rayo hielo ¿Qué hace el basculin Con rayo hielo? ¿Qué hace el basculin Con rayo hielo? ¿Qué hace el basculin Con rayo hielo? ¿Puedo sacar a weirdiar Y intentar Intentar dormirlo? O puedo tirarlo con un antrabol Porque es que aquí ya Es que aquí ya no hay Mucho más que hacer Te tiro con un antrabol Y te atrapas O no te atrapas Vamos Ahí está Tenía poca fe Tenía poca fe En que se atrapase Pero basculin atrapado Basculin además Se ve bastante agresivo ¿No? En la Pokédex ¿Pero yo? ¿O se ve muy agresivo? A ver ¿Dónde lo tenemos al basculin? Otro se ve Se ve muy agresiva Parece incluso Un basculin diferente Oye ¿Dónde está basculin, tío? Vamos a ver ¿Por qué está basculin aquí? Aquí, joder ¿No parece incluso Un basculin diferente? Vamos a hablar con el profesor Vamos a hablar con el profesor Anda ¿Esto qué son? Cubo de retorno Cubo de costera Tardo molaba Vamos a hablar Vamos a hablar con el profesor ¿Vale? Vamos a entregarle Lo que hayamos capturado y tal Y aquí dejamos el episodio Pero ¿Qué pasa aquí? ¿Basculin? ¿Es basculin de Hisui o algo? ¿Es basculin de Hisui? ¿Estos son basculin de Hisui, no? Vamos Vamos A mí por lo menos No me da la sensación De ser basculin normal Vale Actualizas la Pokédex Como no sé Como no sé cuánto Basculin Forma raya blanca ¿Cómo que forma raya blanca? Este basculin Este basculin es nuevo Este basculin es nuevo No sé si es forma de Si es Hisui No sé si es de Hisui Pero es un basculin nuevo Porque los basculin normales Tienen o la raya roja O la verde Y además No tienen este tono Tan verde Pues A ver No sé si llamarlo Basculin de Hisui O simplemente Otra forma más De basculin Que no conocíamos Dicen que he logrado Calmar el arcad Y el señor de las islas Corre informar al general Sorbus Vale Me van a mandar Informar al general Pero eso lo veremos chicos En el siguiente episodio Y esto lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao Game over 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 Gracias por ver el video.